Me falta una canción desde hace tiempo Un canto que no podía terminar Y es que siempre cuesta decir lo siento Al ser querido que hiciste llorar Por eso hoy quiero mover tierra y cielo Para hacerte feliz por fin mamá Y juro que yo siempre tendré tiempo Para venir a verte y conversar Madre Tú me entregaste más de lo que yo merezco Déjame ahora compartirte mis anhelos Madre Tú me entregaste todo y lo pediste medio Déjame ahora repetirte que te quiero Déjame ahora repetirte que te quiero Por si es que la pensión te va a alcanzar Tú sabes que mientras yo siga viviendo Yo seré tu seguridad social Y no quiero escuchar esos lamentos Que un viejo solo sirve pa' estorbar Yo te veré jugar junto a tus nietos Y en casa siempre tendrás tu lugar Madre Madre Tú me entregaste más de lo que yo merezco Déjame ahora compartirte mis anhelos Madre Madre Tú me entregaste todo y lo pediste medio Déjame ahora repetirte que te quiero Déjame ahora repetirte que te quiero Déjame ahora repetirte Ave A veces es muy dura su rutina, y que la vida consagrada es cosa seria y no de risa, debe ser duro oír pecados todo el día.